Oh por Dios, no lo puedo creer, lo acaparaste para ti sola, dime, ¿qué te dijo? ¿Ya son novios? Candy, 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 ¿qué rayos te pasa? ¿Me vas a dejar sorda? ¿Acaso? Lo siento amigas que te vi tan feliz bailando con ese mangazo, que juré que los restos de mi madre que ya se habían ennoviado, no sé. Estoy confundida, él dijo que tú eres un hombre atractivo, repite eso, no, no repitas nada, vámonos de aquí, y me cuentas todo con lujo de detalles. Al estar afuera Michael no deja de sentir mariposas en su estómago, la alegría le inviadía, ¿cómo? Le invadía, eso dije, hasta la última parte de su ser, ¿yo soy atractivo para ese machazo? ¿Por qué juegas con mis emociones? Tienes más suerte que yo, Candy lanzó un soplido que levantó el mechón que le caía por el rostro, cruzó los brazos e hizo una mueca carente de alegría. Somos amigos, pero él me encanta, así que deja la cochina envidia que ese hombre será mío. Lo lamento por ti, haz lo que gustes, deja el enojo, aprende a ser perdedora, me vale, cállate, ahí viene, ¿cómo me veo? Ah, ¿para qué pregunto a una envidiosa como tú, señor William? Qué gusto conocerle, Candy habla mucho de usted. Albert miró con cierta extrañeza, Candy en términos de inmediato no quería quedar como chismosa. Señor William, ha hablado de sus grandes logros en materia económica, le hizo nota de las franquicias, garantizan empleos a latinoamericanos, ayudó a mi imagen como empresario, estaré siempre a su orden, ahora deberé retirarme, tengo un vuelo importante. Tomó la mano de Candy y con elegancia le besó y dirigiéndose a Michael dijo, es usted un hombre afortunado. Gracias. Apenas Michael le vio alejarse comentó a Candy, ¿qué quiso decir con afortunado? No lo sé, que eres dichoso en todo, quizás. Es un piropo, responde, no sé. No podemos con esta conversación, eres una envidiosa. Ahora debo implementar mi plan de conquista, Michael. Es hora de ponerte atractivo, como me ha llamado él. Ese rubio de ojos azules era mío. Y en cuanto a ti, quita esa cara de vieja amargada. Porque de caso contrario dejaremos esta amistad hasta aquí. Será. Tomaré un taxi. Ja. Amargada por eso es que Flammy te trata como te trata. Hey, hey. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me mencionas al diablo? Intervino Archie. Archie, ella es una envidiosa y mala amiga. Está enojada porque él, oye bien, el economista más importante del mundo y de toda la constelación intergaláctica, me ha preferido a mí antes que ella. Aún así, no debes hablarle así. Recuerda que ella se siente atraída hacia él. ¿Cómo te sentirías tú si la persona que amas prefiere a otro? Y menos decirle que está de acuerdo con el trato que le da troncha a toro. Al mirar cómo Archie actuaba en mi defensa me di cuenta que había actuado de forma inequívoca con mi amigo. Si él le prefería debía hacerme a un lado. Aunque quisiera estar con él, él me rechazaría. Si me diera un solo indicio de que por lo menos es bisexual, lucharía por él. Lo convertiría en hombre, pero hasta el momento el único que ha ganado su corazón es Michael. Gracias, Archie, por tus palabras. Aunque me cueste admitirlo, me comporté como una mala amiga. ¿Les parece si nos vemos mañana? Necesito ir a mi casa a descansar. Candy, no. No, perdóname tú a mí. Pensé en mí. Y dejé a un lado tus sentimientos por un placer. Además, ni siquiera sé si solo me quiere para un rato. ¿Qué pienso disfrutar? Estaré siempre a tu lado. Al fin y al cabo, los amigos serán para siempre. Después de abrazarnos con extrema sinceridad, nos despedimos y fui a mi casa caminando, mirando el paisaje, observando a las parejas como compartieron helado, un abrazo, una caminata agarrada de las manos, y todo ello provocó en mí celos. Celos de no tener ese grano de amor que nos llena de felicidad. Alguien con quien compartir nuestras tristezas y alegrías. ¿Podré ser feliz alguna vez? ¿Realmente encontraré al hombre ideal? ¿El hombre que toda mujer sueña para ser feliz? Dios, qué escalofríos. De pronto sentí como si alguien me estuviera viendo. ¿Qué cosas imagino? Iré a casa mañana, será un nuevo día. Candy sacó de su bolso el celular y ubicó en su WhatsApp el número de Albert. Le dio clic a su imagen para agrandarla. Aunque seas del otro bando, ash, no deja de disfrutar de tu belleza masculina. Eres guapo, guapo y seductor, mi amor. Le dio un sutil beso a la pantalla al día siguiente. Candy me tienes harta. Si no hace las cosas como te digo, te voy a despedir. Ya hablé con la directiva, sal de aquí. Y busca la información que te pedí. Tú y Patty parecen hermanas uniguales de torpes. Qué fastidio es intolerante hasta los días de descanso hasta aquí. Nadie la traga. Iré con el jefe mayor, hablaré de este maltrato que me da. Soy un ser humano, merezco respeto. Candy tocó con sigilo. Donde el editor general. Adelante. Buenas tardes, señor Frank. Quería hablar con usted. Eso me dijo mi secretaria. Tome asiento, por favor. Indicó el editor en jefe. Quien estaba sentado en su escritorio mostró un rostro sereno en disposición a la escucha. Bien, señor. Sé que he tenido ciertas fallas. La reconozco. Sin embargo, ya no aguanto más. Necesito que me cambie de área. Flamí. Está loca, lo sabemos. Pero el hecho de que te cambie de sección en nada te garantiza que estés con un mejor jefe. Puede haber unos más sutiles y otros más flexibles. No lo sabemos. Lo que le puedo aconsejar es que debe ser fuerte y seguir adelante. Debemos formar corazas en nuestra piel. Vi cómo la maltrató. En nada estoy de acuerdo. Pero si queremos ser los mejores, debemos aprender a ser los más fuertes. Ánimo. Sé que podrá ser la mejor. Tranquila. Nadie le despedirá. Gracias por su apoyo. Trataré de seguir adelante como usted me lo ha recomendado. Y así salí de aquella oficina con una nueva perspectiva de vida. Es verdad, en corto tiempo he aprendido que a veces se ríe, otras se llora y algunas se gana y pierde. Lo importante será siempre estar bien con uno mismo, con los que somos. Saldré adelante. De pronto el celular de Candy empezó a sonar y se preguntó. ¿Quién será? Es Albert. Continuará. Capítulo 9 Candy, pronto regresaré a Chicago. Me gustaría que cubriera mi nombramiento oficial como presidente del Banco de Chicago. Por favor, asista con su equipo. Entiendo. ¿Eso quieres? ¿Quieres que te sirva de Celestina, idiota? Claro. ¿En qué día y fecha es? El martes 7 de noviembre. Usted ha sido eficiente en su labor. Gracias por ser parte de la prensa. De hecho, enviaré un automóvil para que les pase buscando. Quiero brindarle comodidad. Gracias. Llevaré a Michael. De acuerdo, nos veremos hasta entonces. Hasta entonces, señor Andri. Después de haber pasado toda la mañana trabajando con los hermanos de Moisés, Archie ve mis notas y fui en dirección al cafetín para encontrarme con mis amigos, que hace un rato llevaban una discusión acalorada. ¿Te digo algo, Archie? Deadpool es de Marvel. Vaya conversación. Estiré indiegada correctamente. Sus derechos fueron comprados. Has dicho que han sido comprados, por tanto seguirá siendo parte del universo de Marvel. Además, para que sepas, su factor curativo es extraído del mutante Wolverine. Ya que están hablando de ese personaje, les advierto que su orientación sexual es bisexual. Saltó a decir Annie. Es que acaso... Uy. ¿Habrá un espacio para nosotros, los héteros? Creo que mejor dejaré a un lado la posibilidad de tener pareja, como dice Michael. Todos los hombres son gays. ¿Podemos cambiar el tema? Disculpa, Candy. En estos temas, en las horas de comida, son definitivamente improductivos. Ja, ja, ja. Saltó a decir Archie mientras reían al unísono. ¿Saben cuánto cuesta un hotel? Preguntó Annie. Uno cincuenta. Que aproveche como nunca, dijo Estir. ¿A qué te refieres, indagué? Pagué cincuenta dólares por tres horas e hice todo, menos dormir. Lo hice más de quince veces. Ahora sabemos que tienes bíceps definidos. Ja, ja, ja. Dijo Archie. ¿Cómo? Inquirí. Recuperándome de aquel atragantamiento que me di con la bebida al imaginar que un hombre en realidad puede hacerlo más de tres veces en un día. Juré que eso era el máximo. Tu comentario está fuera de contexto, Archibardo. Ja, Archibardo. Más de quince veces reafirmó su hazaña. Y en esa oportunidad tuve presencia femenina. Uy, ¿quién será? Curció Archie. No lo diré. Más de quince veces. Un hombre puede hacerlo más de quince veces. Y no has visto nada. ¿Por qué te extrañas? Preguntó Archie. Yo? Es que... Bueno, he leído que los hombres máximos pueden hacerlo tres veces. Ja, ja, ja. Y te puedo asegurar que así tenemos una eternidad sin hacerlo. Estirí y Archie comenzaron a reír en complicidad. ¿Qué pasa? Averigué con más inocencia que el anterior, chicos. Al fin llegué. Me tocó ir a un restaurante. Les cuento. Fue terrible. Por cierto, así se llama el que me atendió. ¿Terrible? No, Candy se llama Terry. ¿Y cómo te fue? Espectacular. Conseguí su nuevo... Bueno, conseguí su número telefónico. El rostro iluminado de Susana me hizo atrever que... Me hizo entrever que su corazón latía más de lo normal por la Organización Mundial de la Salud. Y me acerqué a él. Le dije, disculpe, ¿tiene usted ojos bonitos? Y me contestó, tú también. Díganme si no es un encanto de hombre. ¿Te cortó? ¿Te cortó? ¿Cómo sabes? ¿Te habría llamado mentirosa? De ese modo hubiera sacado más provecho de la conversación. Estábamos en una rueda de prensa. Es un actor reconocido. Ponerse de coqueto directo hubiera desencadenado el interés de los otros paparazzis. De los otros paparazzis. Paparazzis. Además, miren, me dio su número. Bien por ti, me alegra saber que te va bien en el amor. Expresó Candy con una sonrisa forzada en instantes. Se perdía pensando en el protagonista de sus múltiplos pensamientos pecaminosos. Amor, amor, amor. Amo ese sentimiento. Volviendo al tema de Deadpool. Está romántico que la novia la ame a pesar de su aspecto físico. Annie, eres demasiado inocente para mi gusto. Archie, el amor es vital para seguir adelante. ¿Y qué pasa si estás solo? Candy, ¿cómo que qué pasa? Es triste. Ya lo encontré. ¿Qué? Replicaron al unísono en dirección a Steele. ¿Dónde a Deadpool es un personaje Marvel? Después de comer, cada uno volvió a hacer funciones. Candy recibió una visita de Michael. Los chicos me dijeron que necesitabas hablar conmigo. Sí, Andri me llamó. Pidió que te llevara. Qué emoción. Acompáñame a la tienda de juguetes eróticos. ¿Para qué? Tengo que estar preparado. Candy respiró hondo y decidió ayudarle. Claro, te acompañaré. ¿Segura? Tu tono de voz dice lo contrario. Te falta ánimo. Sí, estoy entusiasta. Primero los amigos, ¿no? Escuché a una vecina comentar que su marido había comprado unos calzones atrevidos para lucírselo en su aniversario. Tú, oyendo esas conversaciones. Fue inevitable su habitación. Es contigo la mía. Debo ponerme en cada oído unos tapones para evitar oír sus gemidos nocturnos. Siempre están con el rollo de que se les rompe el preservativo, que llevan cinco hijos y se quejan con el dinero. Les es insuficiente. Eso sí, máximo lo hacen dos veces cada semana. ¿Un hombre puede hacerlo más de 15 veces? Es una locura. Fanfarronean. Sí, sí puede. ¿Quién fanfarronea? Los chicos, no perdamos más tiempo. Vayamos a hacer las compras. En la tienda. Mira este. Está divino. Es un miniboxer transparente y es expandible en la parte delantera. Michael se lleva al pecho cada traje erótico que veía imaginando. Momento de placer al lado del rubio quita sueños mientras Candy llevaba la cesta entre sus brazos. Parecía la criada de un malcriado de la realeza. ¿Piensa acaso comprar toda la tienda? ¿Qué es esto? ¿Un arné para mujer y hombre? Ja, ja, ja. Huele esto. ¿Por qué me pones eso en la nariz? El lubricante íntimo con sabor a chocolate para los momentos más importantes de la vida. Ja, ja, ja. El, tú ya sabes qué, duro. Preferiría lo tradicional. Pienso que con eso se perdería lo natural, del amor. Demasiado risueña para mi gusto. Hasta me dio terror oírte hablar así. Mira, llévate esa ropa interior transparente, color rosa pálido. Pero si tienes suerte con alguien... Candy se encogió de hombros y aceptó. Nombramiento del nuevo presidente del Banco Mundial. Candy llegó a un lugar, lucía un sencillo vestido, semicorto, holgado, corte princesa y cabello recogido. Era una coleta sencilla con algunos bucles sueltos para darse esa apariencia de inocencia que la caracterizaba. A pesar de sus pensamientos, pecaminosos hacia el rubio de ojos azules. Candy, hoy está todo a mi favor. Trataré... Bueno. Mira el traje que me he puesto. Un smoking de terciopelo a color azul eléctrico. Se queda ajustado. ¿Verdad que se me ve enorme? Lo impactaré. Y tócame aquí. Siente. Vaya que sí. Me puse... El de elefantito. Es más atractivo. Albert observó a Candy y a Michael desde la distancia. Volteó la mirada para dejar de ver la escena de ambos, señor Andri. Le esperan para una rueda de prensa. Gracias. Iré enseguida. ¿Avisaré a la señorita White? No. Déjala. Ya avanzada la ronda de preguntas, ofrecemos custodio de caja chica para resguardar tanto los títulos de las bolsas de valores como dinero o prendas de gran valor nacional. Señor Andri, ¿qué sucederá con la economía de los países de escasos recursos? ¿Cómo atacar a la inflación? Preguntó uno de los reporteros. Es un tema difícil de abordar. Dada sus políticas desacertadas a nivel territorial, buscamos el modo de controlar los precios, pero ante el déficit de bienes la gente se ve obligada a aumentar el precio de estos escasos bienes. Última pregunta, por favor. Candy. Con suerte logró llegar. Nadie le avisó. Señor Andri. Candy llamó su atención. ¿La psicóloga influye en sus tomas de decisiones al momento de vender? Sí, para usted una prenda puede valer quizás unos 10 dólares, pero para mí valen mil. Es el comprador el que pone el precio. Es la forma en que cómo se mueve el mercado. El mercado fija el costo de los productos, que es el precio que está dispuesto a pagar un individuo por un mismo servicio. Estos están influenciados por cuatro emociones. La codicia, el miedo, el placer, evitar el dolor. La necesidad te puede llevar a restarle o sumarle valor a los bienes. La decisión a la final será del que tenga más necesidad. Y no daré más declaraciones.